Colombia, muy buenas noches, son las 11 y 2 minutos del día miércoles 20 de julio de 2022. Nos acompañan los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la total transparencia del sorteo Baloto Revancha. Todas las balotas fueron previamente pesadas y certificadas por Icontec. Sigue apostándole a tu suerte con Baloto y Revancha. Conviértete en el quinto multiafortunado del 2022 con los 43.000 millones de Baloto y los 2.300 millones de Revancha. Comenzamos con el sorteo para Baloto. Y la primera balota es la número 3, 0-3. Segunda balota, 40-4-0. Tercera balota, número 11-1-1. Cuarta balota, 39-3-9. Quinta balota, 29-2-9. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 13, 1-3. Mucha atención. Para Revancha, los primeros cinco números son... 13, 1-3, 37, 3-7, 8, 0-8, 7, 0-7, 18, 1-8. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 12, 1-2. Felicidades a todos nuestros ganadores. Juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguir contribuyendo a la salud de los colombianos. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo.